¿Qué tal mi gente? Bueno, ayer noche hizo un directo el forense Dr. Borja Moreno, se llama en YouTube, dr.borajamoreno, vale, lo buscáis por si queréis seguirlo y vais de mi parte. Y bueno, estuve hablando un poco de la salud mental, él nunca se quiere meter mucho en esto, pero es verdad que al final un directo de dos horas pues lo quieres valorar todo, te hacen preguntas en el chat, hay compañeros que estuvieron en el chat, como Triunar también chateando, no sé si alguno más, vale, el tiempo que me ha dado de repasar un poquito. Y bueno, pues estaba comentando un poco que tiene rasgos narcisistas, que él evidentemente no va a ser un juicio, no va a ser un juicio porque no tiene su perfil y aparte él no es psicólogo, él es forense, médico forense, pero evidentemente él también ha estudiado esa rama de psicología y él, bueno, puede ver que tiene rasgos narcisistas, pero él no puede decir legalmente, no puede decir, de hecho no está bien decir, él es narcisista, vale, pero bueno, que tenga rasgos sí, vale, pues evidentemente tonto no es, ha estudiado también algo, una rama de psicología como ya nos dijo en nuestro canal y sí que es verdad que bueno, en su opinión cree que tiene rasgos narcisistas, vale, interesante porque bueno, al final se ha hablado mucho de la salud mental, es verdad que esto no servía para el juicio, porque como ya hemos dicho, no se valora en Tailandia eso, se valoran los hechos y no si estaba drogado, si estaba fumado, si estaba con una salud mental deteriorada, eso no se valora y bueno, vamos a ver qué es lo que dice en relación a todo esto, insisto, doctor Borja Moreno, lo buscáis en YouTube y os saldrá. Daniel Sancho, no voy a entrar en la parte, ya os lo he dicho, no quiero entrar en la parte de abogados o como lo pillan o como no yo, mientras al tema médico legal. El caso es que lo detienen, se lo llevan al restaurante del sitio caro, que está muy lejos de los otros sitios. Ahora entra con el tema de la salud mental. Y es cuando a Daniel Sancho le dicen, si declaras ahora, te vamos a mandar a tu país, bla, 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 que esto también es una cosa que se debatió en el juicio, que no se sabe muy bien. Al final, Daniel Sancho no se le devuelve a su país, no se le devuelve a España, se le ingresa en la prisión de CosaMuy y ya se descubre todo. Él apoya, de hecho, es cuando le llevan, se reconstruye el caso y ese apoyo y esa declaración es la que le ayuda a que digan que luego no lo condenan a muerte. Vale, entonces, no sé por qué me he ido de las impresiones que yo tenía, pero quiero volver, voy a empezar a hablar del contexto, ya os lo digo. Creo que Daniel Sancho eligió un sitio que no era el adecuado para hacer lo que hizo, desde un país a una isla a unas villas, que no entiendo por qué. Creo que dejó pistas por el camino muy evidentes de lo que hizo. Y además un lugar que tiene muchísimas cámaras, que bueno, yo creo que él se daría cuenta y dice, ostras, aquí hay más que en España, aquí es que hay en todos los locales. Y además mirando hacia afuera. Creo que eso fue un asesinato y no un homicidio, o sea que había premeditación y sabía lo que iba a hacer. Ajá, según Borja Moreno cree que hay premeditación. Él quería ocultar el cadáver. Creo que utilizó un arma blanca para acabar con la vida de Guinarrieta. Y creo, sin a mí gustarme los perfiles psicológicos y psiquiátricos, hacerlos por noticias y notas de prensa, porque me parece que eso, yo soy un perito público y para esa persona soy muy profesional y me gusta hacerlo explorando. A la persona. Si yo veo a Daniel Sancho, yo le hago una exploración y os digo mi impresión como en el ámbito de la psiquiatría forense. ¿Vale? Lo que no voy a hacer es, con recortes de prensa y recortes de declaraciones de él, hablar de... Es que claro, yo no sé si él es psicólogo forense. Yo creo que psicólogo no es. Yo creo que en más de una ocasión nos lo ha dicho en directo. Pero no obstante, aunque lo fuera, él no lo ha valorado. Él no ha tenido todos los informes. Él no lo ha estudiado. Con lo cual, él no te puede hacer un juicio de valor de eso. Lógico, ¿no? De hecho, no lo ha dicho tanto en público como a mí en privado. Enrique, yo no puedo hacer un juicio de valor de un juicio. Te puedo opinar como persona y en base a lo que yo conozco, pero que realmente yo no tengo los papeles, ni la documentación, ni las pruebas. Yo hablo como hablamos nosotros, ¿no? Desde fuera, viendo lo que hay. ¿Vale? Que él tiene una perspectiva como forense más cercana a la nuestra, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver qué dice sobre esa salud mental de Daniel Sancho. De lo que dice Daniel Sancho. Creo que hay maldad. Llevaron un forense a la televisión, exacto. Ese forense que llevaron, yo lo conozco. Y bueno, eso a mí no me parece bien que sea. Pero bueno, creo que hay maldad pura. Creo que hay una parte de maldad pura. Creo que hay una falta de empatía con la vida de la otra persona. Bueno, creo que le llevó, fue un acto un poco maquiavélico. Sí que utilizaría este término. ¿Qué utiliza el maquiavelismo? El maquiavelo lo que decía era que el fin justifica los medios. Quiero decir, yo tengo que acabar con él, Winarriet, a cualquier caos... A cualquier precio. A cualquier... Tengo que acabar con él. En cualquier circunstancia. Porque el fin... El fin es quitárselo del medio, vaya. Me lo va a justificar. ¿Cuál es el fin? No lo sabremos. Que le acosaba, que le extorsionaba... Que podrían pasar mil cosas. Que a lo mejor simplemente era que él se sentía agobiado él. Pero a lo mejor es porque Daniel Sancho tiene él el problema en su salud mental. Porque él no sabía gestionar sus emociones y se sentía agobiado. No sé si alguna ocasión os habéis sentido agobiado por alguien. Por vuestra madre, por vuestro padre, porque os está diciendo las cosas. Y os sentía agobiado vosotros. Y a lo mejor no es tanto lo que os está diciendo vuestros padres, sino que vosotros nos estáis gestionando un poco la presión que se está ejerciendo sobre vosotros, ¿no? Y es un poco en plan, bueno, tranquilidad, vamos a hablar, sí, tal, ¿no? Suele pasar esto también. Entonces, ¿hay unos rasgos narcisistas? Podría haberlos. ¿Que hay un trastorno de personalidad narcisista? Lo dudo. Y no quiero, vuelvo a repetir, con toda la información que hay, establecer el perfil psicológico o psiquiátrico de nadie. ¿Por qué? Porque lo podrían hacer de mí, mirando mis redes sociales, o lo podríamos hacer de cualquiera de los... Y es injusto a lo que se refiere aquí, Borja Moreno, a que es injusto que ahora vean mis redes, me hago una foto en el gimnasio, una foto paseando, una foto con una copita. Imaginadlo, ¿no? Este es un borracho. ¿Por qué? Porque me echo una foto con una copita. No, no, pero es que en el último mes ha sacado tres fotos con una copita. O sea, bueno ya, pero esto es igual, ¿no? Los que nos estáis viendo, si yo viese vuestras redes sociales o hablase con una persona que os odia o que no os tiene en consideración. Vamos a decir que tenía rasgos narcisistas. Ojito, aquí sí. Vamos a decir que tiene rasgos narcisistas. Pero, a ver, rasgos narcisistas, yo creo que están claros, ¿no? Creo que están claros. Que era una persona muy egocéntrica, que solo es egoísta, que solo le importa a él. Que, bueno, en fin, yo creo que sí. Y ya está. Pero de ahí a que lo confirme, él no puede. No puede. Vamos a decir que tenía un trastorno de personalidad narcisista, ¿vale? ¿Qué es diferente? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta establecer diagnósticos. Claro. Sin haberlo estudiado. De una forma baladí. Baladí es sin importancia. Hoy en día se utiliza el término bipolar o bipolaridad de una forma muy fácil. Y hay gente que sube esta enfermedad y le afecta mucho en el día a día. Y le vamos diciendo a la gente que tiene subidas y bajadas de ánimo que son bipolares. Y eso no es así. Sí, eso se dice mucho. Eres bipolar como si eso fuera cualquier cosa. Y no, tampoco, ¿no? Eso tiene que estar estudiado y eso no lo tiene todo el mundo. Todo, en fin. Es igual que un narciso. Un narciso es una persona que sobrepone su ego y no empatiza con la gente. Lo que he dicho antes, una persona con mucho egocentrismo. Entonces, no podemos decir esto, Daniel Sancho, porque no lo conocíamos. ¿Tiene rasgos narcisistas? Sí los puede tener, ¿vale? Entonces, son puntos que podemos debatir. Y los podemos debatir y abre el debate y no hay ningún problema. Yo no soy aquí el que tiene la verdad y yo os estoy dando mi punto de vista técnico. Bueno, pues este sería su punto de vista técnico en base a su experiencia. Pero es lo que os digo, ¿no? Él no puede confirmar porque él no le ha hecho una investigación ni una revisión para saber exactamente si lo es, ¿no? Pero bueno, que tiene rasgos de narcisistas, sí. También ha dicho, bastante interesante en el extracto que hemos visto, que hubo premeditación. En su opinión, hubo premeditación a la hora de llevarlo a cabo. Que no fue el mejor sitio donde lo hizo. También. Bueno, yo creo que en eso coincidimos todos. En una zona, aparte de que había muchas cámaras, en una isla muy pequeñita, con costa, que al final todo se devuelve al mar también. En fin, todo un poco, un cúmulo de errores, ¿no? De principiantes, como decía también Bea de Vicente. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.